Bueno, fin parable siempre ha hecho lo que Dios ha querido y me ha trasladado donde Él ha querido porque Él ha pensado que ahí hago falta. Eso empezó en Maracaibo en el 68. Entonces de allí, de Maracaibo, me trasladó al Espíritu Santo, me trasladó a Río de Janeiro. Ahí me mantuvo seis meses. En el 78 me lleva a Nueva York. También ahí estuve dos años. En el 80 me lleva a París. En París tuve dos años y medio. Y a finales del año 82, bueno, me trasladó a París. Me trasladó a Madrid. Entonces ahí yo creo que el Espíritu Santo es el que nos guía. Nos guía, nos da nuestros talentos, nos da nuestra forma de vida, nos da nuestra educación, nos da nuestra cortesía. Nos da nuestro emprendimiento en la vida. Nos levanta cuando nos caemos. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Él habla por nosotros, nos defiende cuando nos ponen en situaciones críticas. El Espíritu Santo realmente es toda la luz, todo lo que nosotros hacemos por los demás. Por lo que nosotros hacemos por los demás, Dios nos los paga escuchándonos y ayudándonos en nuestra tarea, en nuestra vocación. Yo, por ejemplo, en el 2001, cuando estaba con el Foro de Ermoa, después de terminar el Foro de Ermoa, la conferencia que dio, me levanté y dije, puse mi arte en defensa del pueblo español. Y así lo hice, pinté un cuadro de 8 metros de largo por 4 de alto, entregado en Victoria Gastes en el 2001 bajo notarías y escrituras notariales y bueno, no lo han cumplido. Pero Dios sabe que eso está hecho y Él sabe el propósito mío y Él sabe todo esto, todas mis luchas también por la paz del Medio Oriente. Él sabe que están allí. Él sabe lo que yo he hecho, lo que yo he hecho en mis cuatro viajes a Jerusalén. Él sabe mi vida mucho antes de que yo hubiera nacido y mucho antes que yo hubiera tenido esas ideas, que hubiera nacido, que hubieran salido de mi boca, que las hubiera producido mi cerebro. Entonces, esa es la auténtica realidad. Dios es el dueño y señor de la historia y Él te traslada donde tú haces falta. Si eres intelectual, si hablas de Él, si defiendes su palabra, das testimonio y pones tu obra, que tu vocación en defensa de los demás, el señor te traslada para los sitios que él crea conveniente. Así lo hizo con San Pablo y lo seguirá haciendo con todos. Por eso biografía imparable siempre está en estos sitios críticos, en estos sitios donde hay polémica, en estos sitios donde hay problemas, donde hay lucha de cultura. Donde realmente uno cree ser más importante que el otro. Donde las políticas realmente no ayudan al ciudadano, sino que lo llenan de fantasía. Donde el mundo realmente no es mundo. Porque Dios nos traslada para que hagamos todo eso, para que hagamos que el mundo sea un mundo con lo que Él nos dio fielmente. A mí me dio fielmente la pintura. Y me dio también la comunicación, hacer textos. Y estoy plenamente seguro que Él habla por mí, que Él viene conmigo siempre, que me hace falta para defender una causa justa. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suaje. Si quieren buscar algo así que hay personas, poner biografía imparable por separado, agregar Carlos Acosta y agregar libro en Google tendrías abundante información. También ponerle un cuadro por la libertad del país bajo español, por separado también. Y tendrías abundante información. Porque la vida, la vida es información. Y queremos que esa información defienda a los demás. Que fue lo que hizo Jesús enfrentarse a un régimen corrupto y dar su vida por todos nosotros. Para subir al cielo al tercer día, resucitar y darnos ocasión a que todos sigamos a la vida eterna. Gracias por su atención, como siempre. Gracias. 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 Gracias.